¿Alberto estás? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de la Ateneo 285 en este caso y querría agradecer a la Catedral Sancar el patrocinio sostenido de esta actividad que para nosotros es tremendamente importante y bueno, yo creo que esta tarde tenemos algo impactante vamos a dejarlo así, ¿verdad? al menos es lo que hace referencia a la denominación querría agradecer a nuestro compañero Paco Serón el que haya tenido la deferencia de aceptar en este caso pues el moderar la sesión, sabemos de tu agenda y de tus complicaciones diarias y por lo tanto es doblemente de agradecer que estés aquí con nosotros en tu casa por otra parte y bueno, pues yo creo que sin más, si te parece, pues nos presentas al ponente, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos la verdad es que nunca me imaginé que iba a tener una situación como esta porque, no sé si lo sabéis, él fue mi director de tesis de hecho es una persona que es la que me introdujo en el mundo de la investigación y de la que aprendí fundamentalmente dos cosas una, a trabajar de manera continuada es un trabajador que no se cansa bueno, ahora es en mérito desde hace dos años, me parece dos, y sigue trabajando y luego llega a su hora por la mañana a su despacho y sale de su despacho y luego la otra es que me enseñó a apreciar la ciencia o sea, me presentó mucha gente que para mí era inaccesible en aquella época y sí que me hizo encontrarle un cierto gusto que ya lo tenía, pero al mundo de la investigación con lo cual es el momento de hacer las ratas públicas por ese magnífico trabajo que creo que hiciste conmigo y ahora ya os lo voy a presentar se pueden decir muchas cosas llevo muchísimos años trabajando os he dicho que es un currante nato solo voy a leer lo que pone aquí abajo ¿de acuerdo? porque creo que representa bastante que una persona que ha llegado a estar ahí es por alguna razón ¿de acuerdo? pues es profesor de física de la tierra es miembro titular de la Comisión Sismológica Europea es evaluador externo de la ciencia académica de China con la que actualmente, bueno, lleva ya unos años trabajando y publicando muchísima gente de allí es presidente de la sección de sismología y física del interior de la tierra es miembro de la Comisión Nacional Española de Geodesia y Geofísica es medalla, bueno, medalla no insignia insignia de plata de la Unión Geofísica Americana es miembro de mérito de la Unión de Geociencias Europea es profesor de mérito de la Universidad de Zaragoza y es también un medalla de biólogo insignia en el libro de la Universidad de Zaragoza quiero simplemente, antes de darle la palabra que evidentemente él es el que tiene la presencia en la actuación de hoy es que nació de cero es decir, nació de cero llegó un buen día allí alguien le dijo ponte a ti aquí a dar clases como se ha mencionado en aquella época el profesor Rafael Palacios algo le diría y se puso a trabajar y empezó de cero cosa que no es nada fácil empezar de cero y llegar a este nivel entonces, bueno no sé si muchos lo conocéis o no lo conocéis pero sí que es verdad que es un científico con renombre con prestigio y bueno, que se lo ha ganado gracias este ciudadano de los sitios decía uno el director de los laboratorios de San Fernando que es almirante era digo que era porque la verdad yo creo que todavía vení Pepe pero no estoy seguro entonces decía Pepe me decía no vuelvas nunca a un sitio donde has mandado bueno, pues esto lo contradigue entonces volverá a un sitio y te presenta bien bueno, hay tantos temas que he elegido este para que se vea primero qué son las ondas sísmicas las familias más importantes porque hay muchas y después cómo se utiliza es decir cómo contamos con ellas como herramienta para estudiar el interior de la Tierra para estudiar el interior de la Tierra es un problema de primera magnitud matemático diría problema del HB problema no sé qué porque claro consiste en ir por la superficie de la Tierra que es lo único que puedes medir ahora veremos qué es lo que se mide y averiguar qué es lo que hay debajo uy, eso está muy complicado bueno, pues eso es lo que lo que se va lo que se va a hacer y podríamos preguntarnos cómo podemos penetrar o viajar por el interior de la Tierra y conocer su estructura interna a distintas escamas distintos problemas entre los agentes físicos que pueden proporcionarnos información tengo estos de aquí he señalado los campos naturales campo de gravedad el campo geomagnético campo geotérmico flujo de calor superficial y el campo elástico o sea la onda sísmica el campo de gravedad da información sí da información y ¿sobre qué rango de profundidad da información? toda la corteza terrestre da buena información no la da tan precisa como las ondas sísmicas pero da buena información de tal forma que sí que se puede utilizar sobre todo como apoyo o como elemento de contraste de los estudios de las investigaciones con ondas sísmicas pero da pero no va más allá no va más allá el campo geomagnético es obvio decir que si no hay estructura geomagnética podremos venir o sea que esto se aplica en contadas en el sal o para estudiar el núcleo terrestre en la que es la sede donde se genera el campo magnético terrestre el campo geotérmico el flujo de calor que sale a través de la superficie primero es muy difícil medirlo muy difícil y segundo tarda mucho en llegar es decir cualquier cambio o variación que se produzca en el interior terrestre tarda más de 200 años en llegar a la superficie o sea que y además es una magnitud que salvo casos sí muy precisos la verdad es que a veces no porque las temperaturas oscilan en torno a un valor y muy poco y se solapan en ciencia siempre hay que dar la magnitud pero pero dos cosas más como yo digo en clase con que usted me diga que una cosa vale 3,5 no me está diciendo nada ¿cómo que no? no, no me dice nada porque junto con el 3,5 me tiene usted que decir el error el margen de error si no tengo error no dice nada esto para los astrofísicos para los astrofísicos que viene tal y dice margen de error y se callan se callan y la otra cuestión es la resolución error y resolución hay gente que es científica pero que de esto no sabe esto no lo tiene en cuenta pero es que hay que dar error y resolución y la única posibilidad son las ondas sismicales son aquellos agentes que se producen ahora veremos natural o artificialmente son capaces de recorrer el interior de la Tierra incluso de llegar al otro extremo de recorrer y son las que nos aportan información sobre las estructuras que han atravesado otra cosa será la dificultad para interpretar lo que uno registra evidentemente pero que nos aportan ese tipo de información entonces aquí hay varias no nos vamos a entretener en la nomenclatura pero si si esto fuese el foco de un terremoto pues ya se ve las distintas ondas fases que decimos nosotros unas que van simplemente por el manto otras que van por el núcleo externo otras que atraviesen el núcleo interno pueden llegar pueden llegar a más de 180 grados el punto de recepción debido a las refracciones etc y aquí hay ondas tanto P como S ahora las veremos pero las S tienen la particularidad de que son transversales como son ondas de ciza ya no se transmiten por un medio líquido luego como el núcleo externo es líquido por aquí no hay ondas S es decir las tienen que atravesar como ondas P que son longitudinales eso sí aquí hay muchas bromas porque cuando llega la onda aquí como esto es sólido pues entonces se vuelve se vuelve puede gran parte de la energía se puede volver a transformar en onda P o seguir parte de ella en onda S igual que aquí hay que hay una conversión esto salió como onda S llega se refleja y sale como onda P esto ya se ve la cantidad la complejidad que encierra este problema por ejemplo si uno quisiera estudiar el límite manto núcleo tendría que estudiar qué tipo de ondas están las que vienen por aquí uy no recorren eso y salen por aquí es decir tendría que pedir ahora ya con los medios actuales se pueden solicitar a los observatorios los datos tendría que pedir pues información ver qué observatorios hay con este reboto aquí y con este aquí pues información sobre pues 150 grados aproximadamente 150 y tantos que es donde se registrarían estas las pedificadas es decir en función del problema uno elige un tipo de ondas y aquí hay unas que no están que no están reflejadas que son las llamadas superficiales que no son superficiales siempre podrán decir ¿por qué se les llama así? bueno yo eso también lo pregunté y nadie me ha sabido la respuesta oye todo el mundo no sé por qué preguntas eso siempre se han llamado así digo coño pues que lo quiero saber bueno pues se llaman así tienen una explicación y son las que se generan aquí rebotan aquí llegan aquí y luego ya son conducidas siguiendo la superficie de la Tierra pueden dar la vuelta a la Tierra si el terremoto es grande incluso más de una vez estas ondas que viajan así siguiendo la superficie de la Tierra es las que se llaman superficiales pero no son superficiales es decir pueden barrer 200, 300, 400 kilómetros de profundidad aunque se le llame superficiales solo porque barren en su propagación la superficie terrestre y estas son nosotros las nomenclaturas que se utiliza ya para las ondas más superficiales que se propagan por la corteza en la capa rarítica o bien en la capa basáltica estas son las refractadas en ángulo crítico tanto por parte de las P's como por parte ya vemos que he dicho que las P's son de naturaleza longitudinal y son las que primero llegan a los registros las que van a más velocidad y correr más y estas son las S de naturaleza transversal de cizalla no se transmiten por medio fluido y llegan después de las S si alguien pregunta qué velocidad llevan pues para haceros una idea por ejemplo estas en la corteza pues la corteza unos 6.2 kilómetros por segundo aproximadamente 6.1, 6.2 de promedio de promedio en la parte de arriba 5 y escaso y en la parte de abajo hasta 7.30 7.40 pero de promedio y estas no estas van entre 3 y pico y llegan hasta 4 entonces estas llegan retrasadas respecto de las P's por eso la P la P n de latín onda prima le decían los latines es decir onda primera y entonces la S es la inicial de onda segunda lo que pasa es que no se ven solamente estas dos se ven muchas más bueno aquí pongo algún algún terreboto este de aquí de las Islas Jónicas se recorre 2.100 kilómetros es relativa es un tenésimo pero relativamente próximo y se registra ahí en el observatorio central de Toledo esto es la ficha que se hace en un observatorio fecha, dividida lo que todo y lo que es más importante las notas del observador esto lo he visto hacer solo en el observatorio central de Toledo y en el Instituto Carbólico Nacional en Madrid dice y el resto de los observatorios cobran cobran cobrar sabe trabajar ya claro yo dure poco porque cuando fui allí a poner orden pues ya digo dure dos años que te vas a asquear no puedes no puedes hay cosas que ya no se pueden vencer porque si no tienes las notas entonces te tienes tú que empezar desde cero todo el trabajo estas son las notas importantes que te dicen qué onda se han visto cómo se han registrado etcétera si hay alguna duda esto es importante esto es lo que se registraría esta onda aquí en Toledo se registraría en registro de corto corto periodo es decir un aparato un instrumento que registra los periodos cortos y esto es lo que se registra en otra estación en el mismo sitio preparada para registrar los periodos largos como se ve la diferencia es tremenda como tiene su energía porque este terremoto no me acuerdo es 5,6 es energético pues la P que aquí está muy claro también se refleja aquí esa sería la S etcétera y qué es esto que es tremendo con respecto a eso esas son las superficiales esas son las que llega la P llega la S amigo y después llega la superficial que se ha generado y que sigue la superficial esta estas son las causantes de los destrozos de los terremotos no son la P ni la S si el terremoto es muy vivo pues alguien puede decir pues yo noté una sacudida principalmente más que la P no tan la S que es un poquito de más amplitud de la P no tan la S de ya el poco es que si me vino a la casa bueno el poco es todo este rato hasta que llegan estas estas son realmente las ondas destructivas he elegido un ejemplo evidentemente bonito del libro pero si veis alguna propiedad es que las P y las S no presentan dispersión A pero las superficiales sí de forma que los periodos largos están delante y los periodos cortos están detrás es decir es un paquete como si fuera un acordeón pero los periodos largos llegan antes y los pequeños llegan después eso es dispersión esa propiedad es muy importante para averiguar el interior de la Tierra bien esto es otro otro sismo este parte de ahí de la República Dominicana buen ron si se quiere y llega al observatorio de Toledo este registro este es el de corto este es el de largo hoy este no viene casi perturbado tiene su explicación porque prácticamente atraviesa todo el Atlántico la corteza es mínima y ahí todo es manto entonces la onda casi no tiene perturbación porque atraviesa va a través del manto bien esto es otro terremoto ahora veremos la otra parte este se generó en la costa de Chile en el año 72 a las 18.53 el terremoto tenía magnitud 6.6 y aquí lo veis el hecho de que no esté aquí registrado no importa porque sí que tengo los extremos de forma que este registro que era analógico se puede recomponer y después se puede digitalizar es decir hoy día es todo digital pero esto no es problema se recompone se recompone si es necesario incluso se amplía el registro se recompone y se puede digitalizar no es ningún problema bueno pues aquí vemos LQ estas son las ondas LO superficial pero LO o sea que además de la superficial tiene incluso dos familias pues además sí que son las primeras que llegan las LO en la componente norte este registro era la componente norte esto que es el impulso de calibración que es obligatorio ponerlo porque si no te acuerdas de la familia del que lo ha hecho si no hay impulso de calibración para controlar el instrumento y esto es la onda Rayleigh también superficial con inicial Rayleigh y larga inicial de long en inglés largo como caso curioso si esto empezó a las 18.53 que serían 7 menos 7 minutos y estos son las 19.30 o por ahí pues ya se puede uno calcular que tardan casi 40 minutos en llegarnos aquí también la tierra tiene sus dimensiones y esta es muy bonita aquí ya se rompe pero aquí no me importa mucho porque no hay onda dispersada probablemente aunque pusimos esta flecha a efectos buenos se coge desde aquí para filtrar no vaya a ser que aquí haya información es decir aquí tenemos todas juntas este es el terremoto de Sichuan con magnitud 8 arrasó el pueblo lo arrasó yo he estado allí es más he estado y estuve porque cuando se puso el terremoto estaba yo estaba yo en Pekín eso sí a más de 2.000 kilómetros o sea que la gente empezó a salir por los pasillos a decir que salían las comunicaciones el gobierno chino y tal yo no me enteré la verdad y otros tampoco lo digan yo no me enteré pero bueno allí en Pekín se cayó alguna teja pero de algo que estaba viejo no pasó nada pero este fue registrado con una estación en el fondo marino junto a la costa perteneciente a la red sísmica de Cataluña y aquí tenemos todas las ondas en los tres registros los tres componentes de movimiento este oeste norte-sur o sea la vertical y no norte-sur horizontal también y arriba y abajo en la vertical si se ve muy claro esta sería la P por aquí vendrían las S aquí se ve muy claro aquí se ve perfecto ahora S en este registro norte-sur porque esta es la sede muy bien y aquí vienen ya las ondas antes de la sonda Riley si no hay distancia suficiente estas dos ondas vienen apantalladas y las que dominan solo la Riley es decir vienen como una sola onda eso puede ocurrir bueno ¿qué sabemos que sabemos del estudio de estas ondas? pues lo que hacemos es que registramos los tiempos ¿cuál es la dificultad? ese tiempo es fruto de todas las estructuras que ha ido atravesando la onda entonces hay que ser capaz con herramientas físicas y matemáticas de ese tiempo total descomponerlo en tiempos parciales que corresponden a cada estructura atravesada por la onda es decir yo tengo un tiempo que puede ser tal la cantidad y tengo que ser capaz de dirimir de distinguir los distintos tiempos que corresponden a las distintas estructuras es lo que se llama tomografía ¿es un problema difícil? es un problema muy difícil se puede atacar con ondas P o también se puede atacar con ondas superficiales indistintamente se puede atacar yo siempre he utilizado más ondas superficiales también es verdad que es que me lo busco porque claro trabajar con ondas P como yo digo cuando yo uso con la P hombre es que la P la P la P si tienes el programa hecho es para tontos porque la P es la vez siempre coño llega ahí ahí llega la P la vez siempre no tienes que discurrir ¿dónde ha llegado la P? a este a este tiempo pero si te pregunto ¿dónde llega la Rayleigh? y dices ¿dónde llega? pues no lo sabes ¿qué ocurre? que hay que filtrar y el filtrado se lastra y hay que filtrar porque hay que dirimir cuando llega o bien la LOG o bien la Rayleigh es difícil esto es más complicado pero claro también tiene su gracia lo que sabemos es estas son las distintas capas de la Tierra la litosfera que compone la corteza y el manto subcortical el manto la capita de manto más superior es la litosfera es la parte quebradiza de la Tierra donde se producen los terremotos también hay terremotos profundos pero donde se producen la mayoría de los terremotos luego está la astenosfera la parte no quebradiza esa que permite el movimiento de las placas luego viene el manto superior hasta los 400 kilómetros el manto superior engloba la astenosfera hasta los 400 kilómetros zona de transición entre 400 y 700 manto inferior entre 700 y 2.900 núcleo externo a 5.100 y núcleo interno hasta el centro de la Tierra son las distintas capas que nos han permitido ver cuál es la estructura interna del planeta esto está muy bien aquí tenemos una fotografía vamos un esquema de las distintas capas núcleo líquido sólido manto el manto superior manto inferior en fin pero las ondas que vamos a utilizar vamos a utilizar estas sobre todo estas aparte de las P y las S la P es longitudinal es decir es una onda de compresión y dilatación y es la que más rápidamente se ha propagado la onda S es transversal es decir su vibración es perpendicular a la dirección de propagación la onda S la onda LQ que llega después y es mucho más energética esta es transversal es decir se propaga así pero mueve el terreno así en zig zag y esta se carga lo que encuentre y ya la Rayleigh esta pues le gusta mucho más otra cosa y esta lo que hace es que bate el terreno el movimiento de la partícula es elíptico o sea llega y lo que hace el terreno es lo bate como si fuera un cóctel claro se carga los beneficios o sea los cargas son un terreno eléctrico estas son las malas las destructivas no estas estas son las destructivas sobre todo la Rayleigh que es movimiento de cóctel son ondas planopolarizadas esta es movimiento horizontal y esta es movimiento vertical elíptico bueno aquí se ve en la Rayleigh así movimiento elíptico y esta transversal esta es la dirección del global y esa sería la vibración aquí tenéis una una señal procedente del Atlántico Norte con esta fecha esta sería la señal que uno registra que como hoy es muy mala hombre uno ya ve ahí que va a haber dispersión pero es muy mala y no se podría trabajar con ella pero los milagros del filtrado el filtrado es esto lo aplica a muchos ingenieros el tratamiento de la señal filtrado es siempre técnicas de Fourier siempre técnicas de Fourier y entonces logramos sacar de aquí esta esta es la señal que está metida aquí que aquí no se ve y aquí está depurada por lo cual sabemos perfectamente que la señal comienza ahí y tenemos la secuencia de periodos largos al principio más pequeños después esto es como en una señal de 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 este tipo esta es más lejana viene del Perú y tiene esta tiene esta esta es la que está metido dentro de de esta señal y se ve tiene la estructura de dispersión perfecta aquí un poquito no tanto ya se encargará el filtrado o la inversión de corregir eso bueno cosas que hemos hecho porque ahora voy a entrar un poco sistematizado lo que se observa pues esto fue también uno de los primeros trabajos también casi siempre uno suele empezar por trabajos más simples o fáciles pues aquí al contrario no sé por qué razón se empezó por uno de los más difíciles porque esto es la cuenca del Mediterráneo o sea esto es Orcega Cerdeña esto es la costa catalana y aquí o el Golfo de Valencia esto es la bota de Sicilia de Italia Sicilia Grecia etcétera ya se ven la costa de Argelia Libia etcétera pues somos capaces de descubrir qué tiempos parciales componen el tiempo total de registro y como hemos mallado antes todo el territorio todo el terreno todo el medio lo hemos mallado en cubitos pues somos primero trabajando en 2D luego si se quiere en 3D somos como es a distancia el mallado lo conocemos nosotros si conocemos el tiempo estamos en condiciones de conocer la velocidad en cada tramo pues esto es una representación en velocidades sísmicas son velocidades de la onda S velocidades de cizalla cuyo rango aquí se mueve entre 313 y 490 kilómetros por segundo y una vez una vez una vez con todos esos datos uno puede cortar cortar el volumen de datos volumen de datos y obtener planos verticales o en este caso planos horizontales es decir rodajas a distintas profundidades en este ejemplo nos ayudaron aquí los informaticos gráficos recordarás pues os he traído el ejemplo ¿verdad? y se tiene desde los 15 kilómetros antes no hay precisión hasta los 200 kilómetros y claro después lo que se analiza son los cambios de color y se ve porque es que si esto es el arco helénico que si esta la está sustituciendo es decir luego se va a la dinámica de la tierra con eso estudiamos la dinámica pero ya se ve como se obtiene esto esta es una que no me he resistido a ponerla porque es la que refleja la astenosfera bueno supongamos que esto se aplica a la península ibérica ya se tiene el montón de datos y como ya se tiene yo quiero ver la astenosfera pero si uno ve la astenosfera y pone esa capa la vería de forma aislada no me dice nada pues echa de otra forma que no sé si lo dijiste entonces un día quien dice pues hacemos lo contrario decimos no me muestres el medio el material cuya velocidad va entre este valor y este valor ese medio con este rango de velocidades no me lo muestres que son las que corresponden a la astenosfera entonces ¿qué es lo que se observa? pues se observa lo que es la península ibérica nada es justo la astenosfera y ya el manto superior propiamente dicho esto que haya varias figuras son distintos medios de representación gráfica pero la cosa es consistente y tan consistente porque prácticamente el resultado es el mismo aún utilizando todos estos medios de representación gráfica en España este espesor de la astenosfera es de 100 kilómetros y lo que hace es que la placa la placa es una asiática pero en la parte esto desliza sobre la astenosfera que es esta capa uno que organiza que permite la fluencia este es un ejemplo pues bastante bonito de lo que es la astenosfera no siempre tiene que en España se extiende entre unos 80 o 81 kilómetros a 180 o sea son 100 kilómetros de grosor no es homogénea ya lo digo tiene un agriente negativo en fin no quiero meter no es homogénea tiene agriente negativo pero se puede ver esto pero lo más interesante era bueno tenemos estas ondas vamos a coger las superficiales y tal lo primero que hay que hacer es suponiendo que ya sabemos el problema y que sabemos coger las ondas apropiadas es decir con que rango de periodos voy a trabajar es decir el espectro pero eso dependerá de la profundidad que uno quiera de tal forma que es lógico es muy intuitivo que a mayores longitudes de onda evidentemente mayor profundidad voy a alcanzar mayor profundidad voy a alcanzar pues entonces esto es la situación actual si se utiliza tomografía de gran escala tomografía de onda de gran escala a gran escala es decir periodos entre 1 y 100 segundos 1 y 100 segundos de periodo barremos perfectamente los 200 primeros kilómetros o sea la corteta y el manto superior hasta la estenosfera llegamos no quiero estudiar la estenosfera y la corteta quiero ir más a detalle bueno pues disminuimos el espectro si trabajamos entre 5 y 25 más o menos hay gente que ha trabajado hasta 30 otros hasta 20 35 y 25 rastreamos los 15 kilómetros superficiales y esto con ruido que esto se está trabajando mucho y por qué va tanta gente a hacer tomografía con onda superficial pero con ruido pues porque eso nos libera del hecho de que haya un terremoto no importa los registros registran siempre ruido no importa que haya actividad sísmica no importa que haya generación de terremotos entonces del ruido aunque nos parezca que es ruido no es verdad lleva dentro ondas superficiales hay que saber extraerla pero lleva dentro señal aunque nos parezca que es ruido con eso rastreamos los 15 no no queremos ir menos porque queremos ya profundidades para pensar en algo y de interés económico 5 kilómetros pues tendríamos que ir a trabajar con periodos entre 1 y 5 segundos con eso rastreamos los 5 kilómetros de profundidad y si ya queremos trabajar en la escala de los metros nos iríamos a 0.01 0.5 segundos con eso investigamos muy bien los 40 metros ahora veréis para qué son lo que se llama otra tomografía de periodo corto pero esta es de periodo muy corto o si se quiere de alta frecuencia como se quiera bueno empezamos por periodos cortos esto no me lo voy a saltar porque es de curar la señal los pasos que hay que hacer las correlaciones blanco espectral filtrados remuestreo y muchas cosas pero para que veáis la herramienta a lo que nos conduce esto pues esto es el mar el mar muerto las estaciones eran esas porque era otra experiencia y nosotros nos aprovechamos a través de un judío alemán encontrado en un congreso que dijo pues yo he llegado hasta aquí y entonces a un marroquí se le ocurrió decir pues nosotros te lo podríamos hacer mejor ¿cómo? si nos dan los datos se pidió un permiso a Postan que era el propietario de la Alemania que era el propietario de los datos y se hizo este estudio es verdad que como no estaba preparado el dispositivo para hacer lo que hicimos pues como veis esta parte del mar muerto no está barrida por las ondas luego de esta parte poco se podrá decir pero en fin nosotros registrando aquí esta es la zona esta es la zona el mar muerto pues hasta este punto muchas veces uno se pregunta cómo tienen los datos porque todo lo que se refiere a Israel y al desierto del Dejef es estratégico todo entonces estos son los distintos cortes que luego hablaremos uno longitudinal y tres cortes transversales este porque aquí hay una pequeña peninsulita para ver tres cortes transversales y cómo es el mar muerto bueno pues estas son las señales que se registran que son las que hay que analizar son señales correlacionadas todas correlacionadas con una de referencia son estas las señales con la estación IS43 y estas son las ondas que hay que analizar son ondas de periodo corto son de ruido de ruido esto es los distintos cortes en kilómetros a excepciones de profundidad horizontal es decir a distintas profundidades entre kilómetro y medio no se puede ir más arriba kilómetro y medio y los 11,5 evidentemente voy hacia los azules ¿por qué? pues porque los azules son las velocidades más altas mientras que los rojos son las velocidades más bajas y estoy barriendo pues eso los 10 primeros kilómetros pero si lo quiero ver mejor pues visto de otra forma es esto entonces este es el corte AA' y este son los distintos cortes BB' CT' y DD' en profundidad de forma que ya se ve cuál es la cuenca del mal muerto acá luego se te acerca a los judíos y dice ¿y esto? sí, sí, sí ah, bien es fiable entonces ellos saben dónde tienen que extraer las cosas y aquí hay más aquí es donde tienen la mayor deposición en la parte sur del mal muerto no en la parte norte que prácticamente no se encuentra en estas velocidades hay una disminución en la profundidad de la cuenca hacia el norte evidentemente y ya en sentido transversal pues lo más profundo está aquí en esta parte en el corte de D' con un cambio en el buframiento de lo que es el vaso de la cuenca rápidamente esto es lo que después se pone para extraer la sal de superficie extraer los sedimentos a ver si se descubre algo etc. vamos a ver con ondas de periodo corto seguimos pero estas ya no son de roví pero son periodos de periodo corto este fue un caso para estudiar esto de aquí esto de aquí que eso es la cuenca de Granada que tiene esta forma esta forma que está aquí esta forma estas son las distintas estaciones que hay no hay todas las que se quiere no hay todas las que se quiere pero además las estaciones cuestan bastante dinero y a veces pues dan dinero para ellas y en ese momento no daban dinero para ellas porque estaba destinado a otros fines yo añado inconfesables pero bueno era el asunto entonces pues este es el barrido de ondas el barrido del terreno la estructura y a registrar y a ver esta es la organización de las estaciones con las que se cuenta su posición su actitud etc esta es la la profundidad focal llamo la atención sobre una cosa muy importante mirar porque a la hora de registrar uno registra todo entonces por ejemplo a ver si sale por aquí alguna de estas uy uy 0,255 las 3 de la mañana carga de profundidad un kilómetro uy 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 que raro que es eso un petardo es decir una explosión un quarry brats que dice es una explosión de cantera ¿estaría autorizada? quiero pensar que sí ya ha pasado mucho tiempo da igual ojo si no está autorizada ojo si no está autorizada pero se distinguen también las que son explosiones autorizadas o las no autoridades porque comparas esta lista con la orden de autorización y sacas pero bueno uno aprovecha no solamente las fuentes naturales sino que uno aprovecha también en este caso si hay explosiones fuentes artificial para recabar señales y terremotos es la que se juega con fuente natural pero también con fuente artificial en este caso cuando estamos en periodo corto los periodos largos no es fuente natural pero los periodos cortos se pueden jugar con esto estas son las otras que se registran muy feas ya las recurraremos esta es en la estación de Chimeneas esta es en la estación de Granada aquí están los datos terremotos muy pequeñitos pero bueno es suficiente estamos trabajando con terremotos pequeñitos con otras pequeñitas para ver profundidades pequeñitas entonces el tiempo es detrás esto es un explosión de cantera y esto es un terremoto local y si no lo ve pues prácticamente indistinguible si hace un análisis de Fourier empezaría a ver algunos periodos que lo hace es sospechoso porque no es lo mismo una fuente natural que una explosión en cantera pero bueno hay que hacer el análisis de Fourier aquí lo que se hace con esto es dispersión se realiza todo se desfiltran las ondas se hace una aproximación por inversión esta operación es la que nos permite a nosotros plantear el sistema de ecuaciones algebraicas para luego hacer una inversión generalizada digo inversión generalizada porque la matriz no es cuadrada una matriz cuadrada se puede invertir directamente pero si es rectangular no con lo cual se puede volver si se multiplica por las otras pestas se hace cuadrada eso no porque presenta inseguraridades hay que meter lo que aquí también hay que no se ve mucho el factor de amortiguamiento el factor del Lameberg-Markan etc. es decir que se hace de otra forma pero después de todo esto pues cuando uno ya tiene todos los datos pues a lo mejor uno no es capaz no es capaz de decir bueno yo puedo dar cortes verticales o horizontales pero es que lo quiero ver en 3D amigo verlo en 3D ya significa poner puntos de luz unos horas mejor que yo poner sombritas poner hacerlo pues entonces no pasa nada como uno no sabe de todo pues viene aquí esto lo hicimos aquí y se hizo con la colaboración de información gráfica para representar los datos en 3D entonces se aplicó este método en la interpolación de Graciana técnicas de visualización y las imágenes tomográficas finales bueno entonces bueno esto es todo lo que es el el filtrado y depuración con un filtro lauxiano espectro de calentura para evitar la transformada de Hilbert bueno todo eso nos permite después depurar y esto son las las velocidad periodo las curvitas velocidad periodo es decir que cada periodo que integra la audita viaja a una velocidad distinta por eso hay dispersión bueno pues si esto se aprovecha y se invierte mediante todo este algoritmo que no voy a entrar pues entonces se es capaz de obtener la estructura se sacan los modelos velocidad profundidad velocidad profundidad correspondiente a cada trayecto y después lo que se hace esto es cortarlos por planos interpolar entre medio etcétera y obtener un cuadrado un cubo que diga todo lleno de números y las imágenes que están a color sí que están a color entonces estas son las imágenes a color es decir aquí lo que se observa es entre 0,8 y 1,6 los terrenos más deteriorados luego entre 1,6 y 2,3 ya empieza a ver aquí estos altibajos que es una estructura compleja donde las haya después entre 2,3 y 2,7 y ya las velocidades relativamente más altas en este caso serían estas entre 2,7 y 3,4 con estas con estas hondoradas que son sedimentos en torno a 1,500 o 800 metros de espeso 1,800 es máximo me parece 2,000 y 1,500 es el que menos de espesor de sedimentos en esta zona es decir se descubre la estructura tridimensional de lo que se está analizando lo cual es importante ahora veréis otro ejemplo de efectos prácticos si se quisiera sobre todo poner allí alguna planta de algo una planta industrial bueno ya veremos ahora pero eso me parece que me lo dejo para el final voy a ondas a gran escala ah pues vamos a gran escala ya voy a onda muy larga y ya poder estudiar estructuras muy grandes pues sí señor ¿por qué no? pues ya nos vamos a estudiar el problema más 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 estudiado analizado y el que está siempre en BOA y por el que realmente porque la verdad es que ocurre una cosa yo me doy cuenta que si uno estudia no sé un problema por muy complicado que sea y hace referencia al BAGT no le presta atención ¿eh? ¿eh? aunque sea complicado pero si uno estudia esto ¿verdad? el encaje del continente india y el efecto planetario eso sale y toda la revista no le presta atención entonces dice bueno bueno pues como los indios digo los chinos están aquí pues vamos con ellos entonces todo el mundo sabe que la India está empujando y continúa empujando y bien y que los inmanalías se están levantando siguen levantándose esto es la cuenca la la peseta tibetana y esto es la cuenca de Tarín es la mayor cuenca de deposición en el mundo como también este es el ejemplo de colisión entre dos continentes el más sobresalente de todo el mundo si uno ve esto aquí hay un espesor el mayor de sedimentos que llega hasta 17 kilómetros que es una barbaridad los sedimentos son 2, 3, 4, 5 kilómetros de espesor 17 de hecho llegan aquí o sea que pero bueno si uno ve esta foto ya se ve dice oiga pues pues esto parece que está empujando y si uno lo ve esto parece que se está desparramando por aquí efectivamente se está desparramando entonces ¿en qué están todos los estudios actuales? en ver el frente del ataque en ver qué pasa por el medio y en ver qué pasa aquí y aquí es decir en toda esta zona qué pasa con la dinámica de la tierra que se está moviendo por ahí ya veo de superficie que tengo esa geometría pero hay que analizarla en detalle y todos los trabajos van por ahí bueno lo primero que uno quiere si estudia esto tiene que tener terremotos alrededor aquí se tiene todos estos esta es la mesota de Tíbe aquí se tiene si os dais cuenta la mitad de China para el este no hay terremotos que es donde vive la población la gente cree que China está muy poblada está muy poblada la parte que está poblada la otra está desértica uno va desde el medio para aquí y luego entra a nadie ahora de aquí para allá porque es plano porque el Tíbex empieza aquí en la elevación con puestos planos aquí encuentras todo para que se les una idea una ciudad cuando se dice pequeña para ellos ellos te suelen decir esa ciudad es pequeña y dices ¿cuántos habitantes tienes? bueno dos millones es decir una ciudad que ya empieza a merecerse pero es de siete millones para arriba que con eso da la idea de por dónde bueno aquí tenemos vamos a recoger muchas señales esto es los distintos bloques que compone la meseta de Tíbe ya se ve aquí se ve muy bien en esta representación de altitudes por donde va la materia donde se va escurriendo escapando a la materia fluyendo esto es el Ibaraya esto es el bloque de Lhasa esta es Lhasa la capital de Tíbe el bloque de Kiantán etc entonces esto es los distintos cortes que después se van a investigar uno que pase a través de Lhasa y otro que pase a través de Kiantán o sea del norte y ya verticales norte-sur pues uno la parte occidental la parte central y la parte oriental eso es lo que vamos a hacer bueno fijaros la cantidad esto fue fruto de una tesis doctoral en la primera estancia que hice de investigación allí estaba el doctorando y que me lo me lo enteraron a mí ya llegó a él los datos ya los tenía y tal y estuvimos charlando sobre el particular y esto se hizo este hombre hizo la tesis que ahora es profesor asociado hizo la tesis pues no sé qué pero los datos son desde el 2002 estaciones por aquí 13 terremotos 713 registraron ondas rey 660 registraron ondas log y esta es los trayectos fuente-estación fijaros que cubren todo es decir que tenemos una cobertura muy buena es decir podremos hablar de lo que no podremos hablar apenas es de esta parte porque tenemos una cobertura muy escasa y lo mismo aquí lo mismo aquí pero lo que es todo la meseta de tibet toda esta parte pues ya veis que apenas se ve en cuenta o sea tenemos los estudios hacen ya con más por aquí no me acuerdo cuántas señales se registraron a ver pero pero fueron 1700 1600 pero ahí se hacen análisis de 2000 3000 4000 señales lo cual significa dos años dedicado a eso el doctorando bien esto es un test de ajedrez que no voy a para ver si uno está trabajando bien es decir pone como los tiempos de llegada los conoce uno los imagina que son esos tiempos son tiempos virtuales y entonces plantea un travelero de ajedrez y entonces echa en marcha los programas y al resultado final le tiene que dar el tablero de ajedrez que ha puesto al principio como veis se recupera bien el tablero de damas o ajedrez la parte central y aquí no sí en parte pero no con la claridad esto es para rally de 50 segundos de periodo y esto es para rock esto es 2x2 grados modelos de tamaño 2x2 grados los cuadrados son alternativamente más o menos 7% de la velocidad media del área y para otras más o menos 5% y esto es otro esto se cuentan los rayos que atraviesan los rayos que atraviesan cada 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 sección mallada de la zona veis que todos están por los verdes estaríamos por aquí en torno a los 200 es decir que por cada cuadradito de esos tenemos al menos 200 señales que han pasado por aquí lo cual quiere decir que los datos van a estar van a ser suficientes van a ser suficientes ya por aquí mucho menos a lo mejor aquí 50 pero bueno comparado con eso y con esto lo que podemos averiguar pues es toda la tomografía todo el terreno en profundidad y por ejemplo queremos saber qué pasa en la parte más superficial pues entonces lo que hacemos es elegir las velocidades más pequeñas las menores que son las que afectan o sea de 3 con 2 para arriba o menor pues eso sería toda la parte sedimentaria y qué es lo que nos aparece esto esta es la cueca de Tarín que es la primera vez que se ve que no es homogénea sino que tiene dos centros muy claro a esto se le llama de otra forma en China no me acuerdo se tiene dos claras dos claros centros o núcleos de posición y dice pero yo quiero ver la corteza ah si quiere uno ver la corteza es decir el modo de esto es la profundidad del límite corteza-manto entonces habría que pedir velocidades menores que 4 porque una velocidad específica de 4 marca prácticamente el límite entre la corteza y el manto terrestre ah y qué es lo que me aparece aquí pues esto esto y estas velocidades son de las más altas ¿qué quiere decir eso? pues que como la idea está empujando por aquí y esas velocidades son de las más altas pues que tal como lo veis vosotros pues esto es la parte de China pues lo que está haciendo es esto es así se está metiendo por ahí y entonces las velocidades más altas están aquí porque las de las esterosferas son más pequeñas nos está indicando la esterosfera la litosfera la subducción ahora se va a ver bueno aquí por ejemplo a distintos periodos cortes ojo cortes en periodos luego los vemos en profundidad es lo mismo no es lo mismo porque hay que hacer muchas más operaciones pero trabajar en periodos es prácticamente prácticamente una idea como si trabajáramos en profundidad trabajar con este tipo de objetivos de onda por ejemplo aquí se ve muy claro cómo se va el borde el frente de ataque de subducción actual de la India bajo bajo el Tíbet que como se ve estos son los Himalayas luego no estamos ahí donde está hemos penetrado ya toda esta parte a penetrar ya es decir el buframiento la subducción ha llegado ya hasta esta sutura hasta esta sutura la corteza aquí es de las más bueno la más potente de la Tierra del planeta la gente habla de 70 nosotros incluso llegamos a decir que tenía 72 kilómetros de espesor y pero bueno eso es lo mismo y aquí está reflejada muy clara la subducción hasta que ya se diluye todo a altos periodos o sea a altas profundidades esto sería lo mismo con ondas lo parecido las ondas lo tienen la particularidad de que a periodos cortos te lo da muy bien lo de arriba pero perfecto se ve lo de arriba muy bien aquí ya lo y si se quiere ver en kilómetros ya pues se puede ver en kilómetros aquí se ve a 55 kilómetros aquí tenemos el frente de ataque que como se ve aquí ya se empieza a desparramar por aquí esto se realizará de otra forma de otra forma distinta y esto también se realiza también de otra forma pero da idea ah y hay otro escape de material hacia arriba hacia el este este o sea que antes no se sabía que es hacia abajo y hacia este se divide dos para arriba para abajo bueno estos son los efectos más actuales y esto es la subducción que está aquí esto empieza por aquí y esto viene aquí chocan y esto es lo que se mete esto es lo que se mete esto de aquí es la corteza terrestre en la parte más profunda pues llega a sobre 72 esta parte de aquí en el centro del tiro vale estos son distintos modelos velocidad profundidad pero para regiones Malaya India etc se pueden sacar muchas cosas porque estos son modelos isotrópicos es decir se suma la velocidad de las ondas que se las verticales y las de movimiento horizontal se divide para dos en velocidad media velocidad isotrópica y se pueden comparar una región con otra pero lo más importante es esto la anisotropía es decir se compara una velocidad con otra una velocidad con otra se le va al cuadrado y se hace esta cantidad menos uno se multiplica por ciento y aquí tenéis la anisotropía ¿dónde está la anisotropía? aquí justo donde donde está chocando uno de uno de los otros y este es el orden de anisotropía que también se puede analizar y se pueden sacar muchas más consecuencias tengo una lámina que se ve aquí esto es tíbedo occidental central oriental y los bloques de Kiantan y Lassa si pero a lo mejor no a ver aquí a ver si se ve esto este es el de Lassa aquí está concentrada que no es mucha pero aquí está concentrada la mayor cantidad de anisotropía es decir diferencias de velocidades de transmisión entre la la vibración vertical y la vibración occidental está aquí y si voy hacia el norte si voy hacia el norte es decir si paso de este bloque a este que ocurre que la masa la tengo aquí ¿qué es lo que ha hecho la masa? entonces ¿hacia dónde va la anisotropía? hacia el norte y hacia el este claro porque está el escape la masa está girando se está girando hacia llegará después a lo que luego llamamos Birmania y ahí escapará por ahí esto lo dan muy bien los estudios de anisotropía han visto esto ahora se hacen proyectos para tener anisotropía más en detalle etc. y voy a algo que es muy importante y uno dirá pues oye hemos visto que lo de la nada pues lo de la nada bueno pues está bien 4 kilómetros o 3 kilómetros no está mal de profundidad es interesante y vamos a ver ahora muy cortos periodos esto ya son muy cortos bueno entonces vamos a ver este caso tú estás con la nada me parece vamos a ver este caso que es el caso del y con esto terminaré es el caso del del distrito metropolitano de Icolex de Alaska que es la capital de Alaska ¿qué problema tenían los norteamericanos? pues que querían poner aquí una planta bueno ahí tiene mucho petróleo y querían poner una planta no solamente de refino sino muchas más cosas y claro tienen el océano aquí porque aquí esto es el océano y esto está aquí en la costa esto esto aquí es esto esto es unos 15 por 15 kilómetros aproximadamente 15 por 5 y es el distrito metropolitano estas rayas que se ven aquí son las avenidas principales de la ciudad las avenidas principales mira pues mucho detalle es esto sí pues trabajaremos con plantas muy pequeñitas de periodo muy corto y uno dice ¿y dónde pongo? ¿dónde pongo las grandes plantas las que me van a costar mucho dinero? el gobierno central desde Washington formó una comisión la comisora presidió en aquel momento el tío que era el número uno y ya ha parecido es el que y tal y ellos empiezan a hacer cosas y les falta refinamiento bueno total que yo me acuerdo que leí esto en una revista y de forma muy modesta le dije yo creo que lo podemos hacer mejor que lo podríamos hacer decir decir mejor no que es casi un insulto decir que lo podríamos ver con más detalle es una frase más fina claro a norteamericana le va a decir un tío eso que había pedido Luis Sánchez pero le va a decir un Sánchez a un flanado que lo va a hacer y dicen bueno bien mándenos ustedes lo que ha hecho antes y el currículo bueno lo enviamos y entonces al final se convencieron hicimos una colaboración con la universidad de Alaska Fairbanks bien uno diría ¿dónde hay que plantar esto? dice pues cuanto más te alejes del océano menos contaminación menos penetración del océano menos deterioro de la tierra por parte del océano pero eso es de Perugullo pero el problema no es eso es lo que salía de España eso es lo que salía de España y hablo con conocimiento de casa porque una vez me propusieron de hacer esto para Alcante para Alcante llegaron a Alcante ¿eh? 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 Y el tío que era un alto cargo me dice ¿cómo presupuesto? lo estoy contando tal como es ¿cómo presupuesto? digo hombre esto lleva un presupuesto simplemente a recoger datos lleva un presupuesto y yo no los voy a recoger hay que encargar a la seguridad a los compañeros nosotros los estudiaremos hombre pues es que esto no está contemplado sin presupuesto a coste cero a mí no me venga ningún político a coste cero no existen las cosas no existe a coste cero bueno pues resulta que claro entonces el estudio se ha quedado sin hacer los mamotretos nosotros que se ven y venidores están ahí bolsa una vez ingrina un poquito bien igual que digo y no digo en Torrevieja eso es un área de gran actividad sísmica pero bueno ahí está estos no no solamente hay que dirimir donde me lo llevo porque no es lo mismo aquí que aquí que aquí que aquí ¿por qué? porque además de localizar el sitio yo tengo que prever las necesidades de agua que tengo que tengo que desembolsar esa agua que vaya al océano y las comunicaciones las comunicaciones entonces no es lo mismo que me lo ponga aquí que me lo ponga aquí no es lo mismo bien entonces hay que ver en superficie y luego hay que verlo en profundidad dicho en cristiano ¿hasta dónde tengo yo que llevar la cimentación y la obra? entonces un problema de primera magnitud un problema de ondas que no es más que onda la aplicación de la física de Aruto bueno y se empezó a estudiar esto ¿qué es lo que se registra así? como son ondas muy pequeñitas lo que se hizo fue poner cada triangulito de estos significa un punto de medida pero realmente son dos acelerógrafos no son velocímetros porque al dar el petardazo ahora diré lo que es el petardazo resulta que saturaría el instrumento y se emplean acelerógrafos el petardazo es vienen los japoneses la compañía viene les cobra a los norteamericanos lo pregunte cuánto por una cuestión de generación te dejan los datos y se van esto es lo que no entienden en España a veces no lo entienden estos que están por ahí esto no lo entienden bueno y pero ¿y qué es lo que hicieron? pues esto se hacía por la noche porque si no hay que cortar las calles donde no haya tráfico donde no se percibe poco y entonces se pone un acelerógrafo aquí y otro aquí separados unos 20 metros otros 15 otros 30 y tantos otros 12 metros se deja caer un peso un peso unos 1000 kilos ahora no sé si lo tengo el dato por ahí y la señal que provoca eso es la que se registra entre un punto y otro ¿provoca señal? suficiente caer un kilo para que luego hay que volver a elevar eso irte para otra vez que se estabilice la tierra o sea es pesado pero bueno hay que hacerlo así y entonces ¿qué ocurre? fijaros yo voy a ser capaz de terminar el tiempo de propagación y por consiguiente la velocidad entre un punto y otro pero como estos puntos estoy hablando de 20 metros 20 metros en el orden de los 15 kilómetros pues prácticamente eso es un punto luego voy a tener yo conocimiento puntual de cuál es la física de todo eso son estos triangulitos que hay todos las avenidas están superpuestas porque no solamente pidieron lo que pidieron sino que además pidieron que se les mostraran cortes por ciertas avenidas ¿me acuerdo? yo no, no queremos un corte por la avenida de la independencia ahora queremos un corte por la gran vía y que luego que siga hasta Fernando el Católico pues eso es lo que pidieron varias cosas a color claro a color bien y esto fue el asunto entonces estos son los modelos que se obtienen son velocidades con periodos muy cortos muy cortitos muy cortitos son velocidades de fase no se me grupo pero bueno con periodos muy cortitos y estos son los modelos que se obtienen este de aquí el modelo a trazos es el modelo inicial el modelo de prueba y luego el algoritmo lo que te permite es a cada paso ir rectificando el modelo a través de nuevas inversiones generalizadas hasta llegar al modelo final y hay una forma de controlar la resolución mediante la matriz de resolución lo que nosotros llamamos kernel que te dice hasta donde es fiable la investigación y si hay resolución eso lo podemos conseguir estos son los kernels bueno estas son las velocidades que se obtienen pero otro ejemplo bueno hay rectificaciones porque el modelo inicial uno no lo sabe lo pone un poco por lo que le han dicho si hay algún informe previo no sabe cómo es el terreno en profundidad bien y se llega a esto a dividir el terreno en tres zonas la C CD y D es decir el compactado el deteriorado utilizo palabras para que coincidan con las letras y la zona de transición la zona de transición es esta las velocidades son esta zona las pequeñas son 320 la zona de transición es entre 320 y 410 y el terreno más compactado es 410 cuidado metros por segundo ya no hablamos de kilómetros claro es que estamos hablando de muy poquillas estamos hablando de metros de profundidad estamos hablando de metros por segundo bueno entonces uno dice pues ya sé que tengo que poner la cosa por aquí muy bien por aquí hay que poner las plantas industriales el problema es no solamente esto sino la profundidad vale entonces hay que hacer se cogen todos los modelos todos estos modelos todos estos modelos todos estos modelos y son aquí hay una comparación de todos en dos láminas pero para que se vea claridad no son iguales es decir el terreno varía lateralmente los modelos son distintos para todo el distinto metropolitano y lo que se hace es invertir esta información el procedimiento matemático más o menos complicado que hacer cuidadoso pero se puede hacer y sacar de aquí cuál es la estructura interna hecho eso lo que se obtiene es esto esto son secciones sobre totales esto es el océano esto es el distinto metropolitano y esto es un corte a 5 metros a 10 metros a 15 a 20 y a 30 yo recomiendo que se vea la columna de la derecha que me acuerdo perfectamente de este caso porque fue aquí Paco presente el que dijo bueno deja deja vamos a hacer la paleta esta que se vea más claro o sea esto es toda la paleta de los valores o sea la paleta de color corresponde a todos los valores de velocidad que sacan pero puesto que eso es así ahora se coge la paleta y se asigna de otra forma se reasigan colores a la nueva paleta de tal forma que se destacan muy bien los que las estructuras se ve muy claro aquí la zona determinada esta de verdes esta de verdes es la zona de transición y aquí estaba yo hablando de 10 metros y esta de aquí aquí hay vía fiabilidad y aquí también menos no la hay y aquí aparecen dos cosas a alta velocidad estamos ya hablando en profundidad eso debe de venir de abajo pasamos y a 15 uy aparece más consistente esto que bien se ve ahora la zona de transición la zona deteriorada la que va al puerto y ya que está junta a la costa y en 20 metros es que se ve clarísimo esto esto y la zona más de velocidades más altas y a 30 esto luego ¿cuál es la recomendación que se hizo? pues aparte de ponerlo desde esta zona a la derecha donde ellos los convengan aparte de este problema tienen que ir como mínimo como mínimo tienen que ir a cazar esa estructura que está a unos 15 metros pero que si van hasta 20 mejor entonces son 15 metros y mientras de esto uno son 3 metros y 5 con eso lo hacen claro que lo hacen porque entonces eso les dura mucho tiempo mucho tiempo aquí el gobierno que me está detrás pues carregue oye esta cosa ese era el problema el problema de este país el perpétrico vamos a ver cortes verticales porque estos eran horizontales entonces esto es un corte este oeste por esta parte como esto es el océano no hay nada aquí hay solamente esta parte aquí se ve es decir que uno va por aquí y cuando llega por ahí plaf topa con esa estructura consolidada a unos pues si esto es del orden de los 30 metros pues del orden de los 15 metros estamos ahí este corte nos vuelve a demostrar que aquí está la zona consolidada aquí empieza esta profundidad antes no hay nada es decir la mitad de este corte para adelante no pero la mitad de este corte para la derecha para el este sí está clarísimo y ahí tenemos otros cortes a otras latitudes para abajo aquí sale clarísimo y aquí es decir que ya se ve que de ahí para la derecha está la zona consolidada y esta profundidad en torno a los 15 y este es el rango de velocidad y si ya se quieren pues imágenes volumétricas esto es lo habitual que se presenta pero ya se quieren imágenes volumétricas pues eso ya que nos ayuda estos son otros cortes verticales pero norte-sur norte-sur y ahora estas son las imágenes volumétricas eso es todo 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 esto es el océano esto es el distrito metropolitano esto es la punta que habíamos esto es visto desde abajo para arriba y esto es visto desde arriba para abajo estos son 30 kilómetros es la misma visión pero ahora descompuesta es decir en este caso están los terrenos entre 0 y 125 y 226 claro como es comas kilómetros por segundo si no le quito las comas y serían metros por segundo es lo más deteriorado posible está aquí arriba si ahora se pide otro rango de velocidad superior sale la parte central toda esta que se ve muy claro con los pocos de sombras que se aplicaron y si ya se va a la parte de mayores velocidades más consolidada sale esa estos son los dos puntitos bien aquí o bien aquí que aparecían antes a los 10 metros pero esto está como mínimo en torno a unos 15 si se ve con perspectiva mínimo unos 15 mejor unos 20 es un ejemplo claro de cómo de cómo las ondas sísmicas sirven en este caso no sólo para estudiar grandes estructuras del otro sino también estructuras de de interés de interés económico esto aquí no se ha hecho nunca otro que también te diría es ¿qué pasa con la contaminación del Ebro en las riberas? ¿qué va a pasar? pues nada no se ha hecho en la vida yo ya no lo haré claro pero no se ha hecho en la vida y en la costa en la vida en la vida en la vida uno se queda como decía que el de chiste pa' mao pa' mao pero bueno este es el en lo que estamos es una pena no cuesta mucho dinero pero algo cuesta hay que hacer un presupuesto y ellos ellos lo hacían luego pasa por un comité que tienen que aprobarlo porque si no no libra los fondos comité riguroso y quería poner este ejemplo en contraste con el de longitud de onda largas para que se vea la 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 viabilidad y la flexibilidad de las técnicas porque visto una onda superficial desde ese punto de vista la física y la matemática son ciegas en el sentido de que allá les da igual que los periodos sean así como que sean de otra forma más cortos pero la física y la matemática son las mismas luego si se puede aplicar se puede aplicar otra cosa es el tratamiento de la señal inicial ahí no porque inicialmente las señales son distintas pero esto es lo que hago y termino ya con una vista muy bonita del palacio de Portada de China al atardecer yo nunca he estado ahí ¿por qué? ya que he estado ahí porque en cuanto paso de los 3.000 metros me da el mal de altura ya estuve a la muerte en Perú y me da el mal de altura entonces si voy en un jeep yo voy viendo el altímetro y cuando veo 2.700 ya empiezo que yo bajo ya me recoge que yo bajo que no pasamos de 2.800 ya 2.800 no estaba bien pero porque yo fijo los 3.000 como reserva por seguridad yo estoy seguro que aguanto los 3 400 3.000 4.000 pero a 4.000 no puse a morir pero a morir a morir por eso digo que me hubiera gustado bueno he estado en una reproducción de esto que hay en Pekín eso sí que es verdad es una reproducción pero no he estado en el original por eso ¿a qué altura está Lhasa? Lhasa toda la meseta toda la meseta toda está a 5.000 metros de altitud promedio toda o sea que que tal a mi manera te tienes a poner venga a mi mismo y lo ha gustado y así la comida ya me arreglaré a mí eso tampoco me he comido a veces tantas cosas extrañas eso no me importa pero pero no puedo ir porque digo claro no tiene sentido que yo me quede allí mal mal que vosotras vayas a medir y esto a poner cables a poner cosas y ahí como un tonto allí no tiene sentido y más ¿con quién hablas? es que es la solta y de ¿qué dice? que no me aviso con más de nota contaré que esto en Perú lo digo pues a quien le pasa en la altura es como si en el cerebro uno tuviera una sopa una sopa el cerebro no olvidate se ha desecho y tú tienes un líquido una sopa es horroroso es horroroso tienes una especie de caimiento total y te pueden morir claro está pero el hombre del hotel con buen bueno con buen criterio a su parecer me dice me dijo entonces oiga no se preocupe tomo usted hojas de coca yo tomé toda la coca que había y me daba igual me daba igual me daba igual colocado con coca y sin coca mal pero me dice mire le voy a hacer esto que esto es muy bueno y me hace un cóctel que es un pisco sal y es con clara de huevo con pisco o sea arpónico esto le tiene que reanimar yo allí he hecho y me lo decía estaba muy rico yo dentro de lo malo que estaba pero seguía fatal y el hombre me dice al cabo del rato mire le traigo otro porque con este se le pasa y claro yo como la carne es débil pues dije esto está rico yo me estaba muriendo pero esto está rico y siempre he pensado que ahora y para irte feliz pues es algo y que rico cuando volví aquí me dijeron los médicos no se puede beber alcohol en las alturas esto lo saben muy bien los montañeros o los escaladores no se puede es al revés acrecienta te puede dar hay un ¿cómo le llaman? un embolia de embolia no es el de más pulmonar sino el de más pulmonar sino la embolia amigo por eso que se puede beber alcohol pues a mí me daban alcohol cosa que me ponían peor llegué hasta tal punto que por no quedarme quieto salí el mal de la altura me atacó de tal forma que la calle de Cusco por ejemplo yo la había curvada la calle curvada una curvatura y la acera yo la veía primero que se movía y el segundo yo aquello me parecía algo y hacía así para subir la acera así eso es como es horroroso es horroroso entonces pues mirad pues está bien porque debe ser un lugar muy bonito el original pero no fueos si queréis ahora una pregunta alguna cosa que conteste que es preguntar algo si dada la utilidad que tiene que se pueden habilitar algunos fallos y voy a sacar los últimos de este país y conocerás el famoso depósito que se hizo o puede ser porque se intenta hacer el Orca o que no es así donde es es unicidad alta en este país para ver cómo se merece la pena reconstruir o mejor trasladar si es el efectivamente los depósitos se ha estudiado y se ha estudiado también mucho la carga de los pantanos la carga de los pantanos se hace el pantano pero luego hay que cargarlo esa agua pesa pero pesa bastante hay que hacerlo lentamente porque si no se producen terremotos relativamente pequeños pero que a nivel local pueden ser importantes eso se ha estudiado mucho el ritmo de carga etcétera hay que hacer caso de eso porque algunas veces no se hace caso y pasa lo que pasa eso se hace en la actualidad en la actualidad y en lo del Orca en lo del Orca sé que se hace porque a mí me llamó el Instituto Geográfico Nacional y me dijo se va a formar una comisión como yo era el presidente de la sección correspondiente se va a formar una comisión sobre esto y tal y cual vale bien entonces oye vamos a formar una comisión de tal que trabaje y que entonces me preguntaron por los nombres del que iba a llevar todo esto y algún colaborador más yo los conozco digo esta gente es muy buena lo va a hacer muy bien adelante hay que darles un tiempo lo van a hacer bien y efectivamente así lo han hecho y el informe ya está hecho y está enviado hace tiempo al Instituto Geográfico Nacional y se sabe se sabe todo lo del Orca fue un caso desgraciado no es normal pero hay que el terremoto que no es mucho fueron 5,2 5,3 depende no es un terremoto pequeño pero no es grande mucho menos y pasa que el foco estaba a 4 kilómetros no es lo actual es muy raro en la península ibérica todos los terremotos todos la mayor parte de los terremotos se sitúa unos a 10 kilómetros de profundidad de media y otros a unos 30 kilómetros de profundidad o sea la base de la corteza de media hay terremotos profundos asistidos pocos pero los hay se han observado terremotos a 650 kilómetros de profundidad pero normalmente estamos hablando de 10 kilómetros pero es que este tenía 4 o sea la vibración fue total a esto se le suma cosa que se intenta no decir porque yo lo digo que allí lo aseguras allí la gente que es eso de asegurarse aquí en España no se asegura nadie además allí que hace buena temperatura pues eso es lo que ocurre que las casas estaban bastante deterioradas algunas algunas eran ya bastante viejas la cimentación y claro en una zona en donde no tienes grandes lluvias no tienes nevadas etcétera es una zona de temperatura estamos hablando de Murcia pues claro no se repara en que a veces puede sufrir la edificación entonces edifica un poco a lo justo y pasó que la vibración pues machacó gran parte de la localidad y y el problema es que una vez te dicen que se van a reponer fondos enseguida por parte del gobierno pero te pasa un año y esos fondos no se ven y la gente que ha sufrido eso oye la gente esa tiene que vivir y entonces y es un problema muy delicado o sea que científicamente se sabe lo que ocurre es que no se hace no siempre y en eso creo que es por lo que tú apuntabas no siempre se hacen los estudios debidos en el momento debidos y antes de ahora antes de ahora una de las síntomas que donde si el terremoto es importante si alguno lo ve o se lo ha contado porque ahora viene la segunda parte esto es aparte a la tu pregunta es que la gente quiere sacar dinero no enseguida a mi se me ha caído no se que usted lo que se le ha caído es una tapia que tiene de la heredad del abuelo entonces claro ¿cómo no se le va a caer si es antiguo? no lo sé porque lo seguro a mí me han llamado para cuando estaba allí y se organizó el terremoto de BCRA en Galicia que estaba todavía vivía todavía vivía de la fraga y empezó a tocar y empezó a tocar arrebato y entonces puf de Madrid llamada un gente del gobierno hay que ir hasta allí y calmar a los alcaldes y tal bien les calmé pero que ocurre que mucha gente se le cae la tapia porque se le cae la tapia de vieja no por el terremoto entonces había que llevar mucho cuidado con eso pero es verdad que las compañías pues son muy remisas ¿verdad? va hombre si no estás asegurado no pagan nada pero luego son muy remisas a pagar cualquier compañía de seguros por definición es un es una empresa normal no sé si se habla pero suele ser una empresa pirata filistera urgenera corsaria etc es un beneficio puro y bruto y no hay más eso es solo una empresa de seguros y así tiene los beneficios que tienen pero debía hacerse debía hacerse como norma sobre todo las viviendas en áreas conflictivas deberían hacerse estos estudios antes no cuesta mucho no cuesta mucho si es poner unos sensores ahí o registrar y al cabo de seis meses siete meses tiene esto entonces la empresa en función de sus informes empieza a actuar pero no hay no hay esa esa mecánica esa dinámica de la empresa de vamos a hacer las cosas bien vamos a asegurarnos antes eso suele suele fallar lo que si se hace ahora lo que si se hace ahora es la aplicar la norma sismo resistente en edificación es decir los gobiernos y más desde que estamos ya la teníamos antes pero más desde que estamos en la europea que está esto armónizado hay cada país el país hace sus estudios de peligrosidad sísmica y en función de esa probabilidad de ocurrencia de un evento hace un mapa con una serie de isolíneas y unos valores y esos valores se incorporan en el boletín oficial del estado a la norma sismo resistente y cualquier edificación en función de donde sea la edificación tiene que respetar eso tiene que respetar eso entonces aquí en Aragón por ejemplo recuerdo que la zona más donde hay ciertas actividades sísmicas en la parte del norte en Huesca no recuerdo por el no recuerdo cuánto es esto pero estaríamos como máximo como máximo no sé si a unos 0.2 G de de vibración máxima que tiene que soportar las estructuras y eso se hace se hace porque si no las responsabilidades son muy grandes para la empresa y para el arquitecto arquitectos que llevaría el proyecto eso sí que se hace entonces tiene que respetar las normas de edificación que las estructuras aguanten esa aceleración del terreno o sea eso se hace vamos avanzando poco a poco pero lo hecho hecho está y cuando digo lo hecho hecho está pues me refiero pues no hace falta más que fíjese en todo lo que es la costa española con todo lo que hay desde los años 50 para adelante pues imagínate ahí causa así un poco de prevención por no decir otra cosa lo que allí podría ocurrir con un terreno todo grande que además por desgracia es donde puede suceder aparte más que el sur de Alicante es de Alicante un poco su pero todo es muy grave no queda nada son las que se llaman la palma en todos los estudios incluso el uno que se publicó hace tres años que se publicó en teoría fractal sale clavado pero clavado la teoría fractal sale igual o sea que desde distintos puntos de vista muy difícil a aquel época es por aquí o por allá salen esos resultados entonces uno ya sabe pues en esas áreas en cambio cuando preguntan por ahí en televisión o eso nosotros estamos en una zona asísima algunos no se han enterado de esta universidad unos que yo tengo de vecinos en el campus San Francisco no se han enterado me ha gustado parte de tu o sea bueno me ha gustado tu charla pero sobre todo la parte que tiene que ver con ondas porque se parte mucho a la óptica que es el campo mío y además todo el tema de la velocidad de grupo y dispersión en fibras ópticas aparece sí nosotros trabajamos con velocidades de fase pero también con velocidades de grupo o simultáneamente con velocidades de fase de velocidad de grupo normalmente normalmente dependiendo del problema normalmente lo que se trabaja es con velocidad normal con velocidades de grupo es la velocidad con la que se transmite la energía que es muy distinto de la velocidad de fase que es la velocidad con la que se transmite cada onda monocolor cada armónico cada es muy distinto entonces ambas velocidades están relacionadas la pregunta tiene que ver con el ruido o sea porque luego también has puesto otras imágenes en donde se ve como se limpian las señales con un filtrado que también es bastante típico de comunicaciones y el ruido de donde salen las señales pero estaba esperando que digo seguro que desenfoca ahí que es donde va todo de donde sale el ruido porque se ha hecho aquí en el barbuerto se hizo hay un estudio no nuestro de otros de otros pero que no sé si este colaborador porque es que el trabajo que he publicado era lo voy a poner yo el primero porque el primer estaba yo estaba un chino dos estaba un marroquí tres y estaba un alemán un judío alemán para más señales cuatro o sea cada uno de su madre y de su padre pero pero no se entendíamos todos el que tenía los datos fue el de Alemania el que estaba en post porque si no no te van a dar los datos porque si ahí se hizo un estudio imagínate la situación del mar muerto del mar del mar muerto digo yo y era si el ruido venía por abajo o sea de abajo es decir del mar rojo o el ruido venía del mediterráneo arriba bueno pues haciendo unos análisis amplitud frecuencia clarísimos otra parte física también del tratamiento del señal y demás queda clarísimamente demostrarme el ruido proviene en este caso del mediterráneo no viene del marco viene del mediterráneo pero ahora dirán pero cuál es la fuente generadora es el choque el choque constante de las olas sobre el borde sobre la porca la litosfera pao 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 eso es lo que está provocando el ruido siempre se genera ruido siempre entonces ese ruido si tú no lo editas podría ser pues eso es puramente ruido es decir señal totalmente incoherente pero no todos los registros dan lugar no todos los registros son buenos y en esos estudios de ruido son buenos porque como he dicho te liberan de la de que el área sea sísmica no tiene por qué serlo te liberan por consiguiente de la ocurrencia de sismicidad pero hay que registrar ruido y cómo pues se registran cada 24 horas o sea las 24 horas seguidas quiero decir y entonces cuántos días se considera que un estudio de ruido tiene viabilidad un mínimo pero mínimo de 4 o 5 meses mínimo recomendable un año algunos son 6 o 8 meses un año entonces para que te des cuenta del problema son cada 24 horas 24 horas tú tienes todo ruido imagínate 24 horas y otras 24 horas eso en una estación pero si tienes 10 o 12 multiplica eso por las 10 y cada registro en cada estación se muestra a 200 muestras por segundo o sea el volumen de datos que se tiene que tragar en una máquina es tremendo ¿no? pero bueno hoy día sobra si estuviera aquí nuestro amigo y tú mismo Mateo y tú mismo sabes que hoy día los grandes datos los trajan las máquinas de sobra eso no pasa nada por el volumen de datos pero el origen es la acción del océano sobre la tierra con respecto al proyecto Castor ¿tiene alguna opinión en cuanto como ejemplo de silicidad inducida ¿tiene alguna opinión respecto a si la decisión del gobierno de paralizar la actividad fue muy conservadora o equilibrada frente al riesgo ¿no? que supone el equilibrio entre una inversión carísima y tenerla paralizada frente a un riesgo que no sé cuánto está cuantificado ¿no? si no eso es un caso un caso también un poco de mala suerte pero bueno yo creo que hizo bien si me preguntan mi opinión yo creo que hizo bien el gobierno en Paraná ojo que la cosa se ponía difícil y se empezó a generar actividad sísmica al hacer el depósito considerable no grandes terremotos pero me da igual es que me hay que pensar en el gran terremoto los microterremotos en las centrales nucleares es de obligado cumplimiento hacer cada si es cada medio año cada seis meses o cada año un estudio de microfracturas y se comparan los registros anteriores con los nuevos y se analizan hablo de microfracturas ¿para qué? porque si se ve la más mínima variación hay que dar cuenta al consejo de la de nucleares ¿por qué? porque claro las tías normalmente están bien hechas no ocurre pero eso eso sí que se vigila al hacer el castor porque se encontró se encontró eso se empezó a generar actividad sísmica y se hizo bien el pará también se paró el llenado de la empresa de no sé cuánto ¿y de Toy? sí de Toy y luego ya se llenó y tal pero se paró y se paró bien vamos a dejar no hay que precipitarse en llenar la empresa dice es que claro las empresas pierden dinero es como el barco que está en puerto o el avión que no vuela pierde dinero y después vale te partí antes de perder dinero más vale eso no a ver si eso está eso está bien eso sí que se hace eso se hace ahora la acción del océano sobre la tierra olvídate no se ha hecho ningún estudio en España ni uno ni uno ni uno y cuando se llevó hace años el proyecto al ayuntamiento correspondiente entonces decían que era el ayuntamiento hay que pagar hay que hacer presupuesto no lo vas a hacer gratis hasta hay cosas eso en cuanto a conocer la calidad geotécnica del terreno sobre el que se asentarían luego los edificios claro es que es muy distinto hacer una carretera y así se hacen aquí que de vez en cuando de baches yo aún no había terminado la carrera no la había terminado y me fui a Alemania porque había puesto mi padre desgraciadamente y había que coger dinero para la matrícula los libros los apuntes y ahí me llevé una sorpresa de jovencito como por la noche o ya de vez en cuando claro cada 15 días o 16 y eran las maniobras el desplazamiento de los tanques y no iban por autopista iban por carreteras secundarias claro para no fastidiar el tráfico y yo al día siguiente como bicicleta con bicicleta a ver oye ni un bache ni el más mínimo bache en carretera secundaria alemana aquí es que el camión pesa mucho es que eso lo reblandece el asfalto coño haganlo bien y no lo reblandece nada es como el paseo se pone la baldosa y luego pasa andando y parece un piano clink clink porque no se hacen las cosas bien se entregan las obras sin más y entonces hay dos culpables en eso siempre lo he dicho en la pauta también hay culpables porque no sé qué hay dos el que entrega el proyecto ese individuo hay que colgarlo cabeza abajo al menos una temporada no tengo paz lo quiero decir y el que lo recibe que a veces es un indocumentado y el que lo recibe son dos los culpables eso hay que verlo que eso son cosas muy serias muy serias entonces esto y el fenómeno símico aquí no tenemos una gran incidencia en España eso es verdad porque está prácticamente son casos puntuales como el de la OCA y algunos casos en el de Andalicia pero la verdad es que toda la área sísmica está circunscrita al eje Cádiz Cádiz ¿Cádiz qué? Cádiz Alcantar Cádiz Almería Murcia Alcantar pero el terremoto histórico más grande es el de Lisboa Sí, pero ese ocurrió en el océano ese no es Bueno, pero la incidencia que tiene sobre la península ha sido el terremoto históricamente y el terremoto más importante Ese ese que acabó en 1755 Bueno, pero eso con los tiempos que yo lo digo se ha revaluado y se piensa se piensa que debe ser el más grande y si no es el más grande pues el segundo más grande porque hay un loco que es el del Perú no, el otro de Valdivia pero bueno probablemente el más grande Ese es lo que destruyó Lisboa es así pero la península ocasionó daños pero muy muy reducidos porque lo que más daños produjo fue el tsunami que vino de la venta El tsunami se llevó todo Es más inundó Cádiz Eso sí El tsunami no el terremoto el tsunami se fue muy fuerte muy fuerte En el Mediterráneo hay tsunamis pero ya van muy poquito muy porque la costa argelina es muy de gran artigasismo y ahí ocurren terremotos de magnitud a veces 6 y pico y 7 entonces sale un tsunami atraviesa el Mediterráneo suboccidental llega a la costa española y ya llega muy disminuido cuando quiero decir disminuido quiero decir de una altura de centímetros la hora no llega ni a medio metro por lo cual en cambio un tsunami con ese nombre son horas de 10 12 metros o 20 metros entran en tierra adentro entonces en aquella época no había tsunamis había maremotos había maremotos sí luego se llamó yo empecé yo empecé estudiando con la palabra maremoto pero eso es más bonita coño sí es más bonita pero pero los hacen más jóvenes digo más pero la verdad es que lo del tsunami es una palabra japonesa significa hola en el puerto hola en el puerto significa eso es lo que llamas un hábito sí buenas tardes retomando un poco el tema del anomasismo recente que ha nombrado a los que ahora estamos a veces de las culturas tenemos que tener una cuenta y hay cosas que cuando menos chocan algo sí un tema un concreto que a mí me ha chocado será el porqué la zona de Castellón pues no hay que tener en cuenta la verdad del sismo un pico en Castellón bueno otro tema pues por ejemplo diseñas algo en Perú no es sismo al estén y de repente te sale un informe y pone que cuidado que hay que tener en cuenta ya pues así estará temblando los del informe no tienen ni idea y son catedráticos de esta universidad y los tengo yo enfrente en el edificio de geológicas unos individuos que no saben hacer una integral es que claro bien me expresa con claridad no creo que con más claridad vale nada estoy alto porque pararse el hospital que se iba a hacer en Teoruel eso es eso es tremendo que se para el hospital y luego los tiene que es un titular un contratado y un catedrático que no se como tuvo las cosas bueno me lo puedo imaginar entonces resulta que y hablan hasta dice no es que hay ojo a la palabra hay unas paleofallas que dice paleo significa antiguo y paleofalla de cuánto estamos hablando de 10.000 años joder 10.000 años aunque se me pusiera activa dentro de 10.000 años que más me da que más me da según eso no podemos estar otro ejemplo que pongo el punto de mayor peligrosidad sísmica es Murcia y sobre todo Arrelada Arrelada y Murcia y Murcia y Arrelada que son aceleraciones que tiene que aguantar para que tengamos una idea de 2,4 2,4 metros segundo cuadrado o sea un cuarto de G aproximadamente un cuarto de G son las aceleraciones más altas que es bastante un cuarto de G que aguanta una estructura es bastante esas son las más altas ejemplo al cual se quedan así embobados según el criterio ese en Granada deberían estar en la edad de piedra o en todo caso como los neandentales porque no se podría construir ahí nada porque con esa peligrosidad sísmica cualquiera hace ahí nada nada vivir en cavernas uno va a Granada bueno resulta que no viven en cavernas tú y que la aljafería sigue en pie y digo la aljafería la alamba ¿qué ocurre? bueno pues en Teruel se cargaron eso por unos informes que llegaron a llegaron a la Diputación General de aquí que son unos obtusos científicamente y que luego hicieron caso además siempre tienen la manía de preguntar al geólogo al geólogo ¿pero por qué al geólogo? ¿pero qué sabrá el geólogo de peligrosidad sísmica? entonces yo les he preguntado al público ¿qué es la peligrosidad sísmica? hombre pues es lo que la peligrosidad del lugar ¿cómo se calcula? y le digo mira para que te calles es una integral doble y tú no sabes hacer ni la simple joder ¿qué es una integral doble? bueno pues eso es lo que resulta entonces llegué allí una vez hablé con alguien de la Diputación General y le dije oye cuando hagáis una cosa de esa a ver si enviéis a pedir informe a quien os lo pueda hacer porque si no lo puedo hacer yo conozco a quien también lo pueda hacer no yo otra persona competente pero es un desastre que se haya parado del hospital de Teruel porque según esto es el teruel sísmico y uno ve y Teruel ni se mueve ni nada ni se mueve ni nada pero bueno cosas que ocurren en Aragón entonces claro así nos va en el desarrollo y la despoblación y etcétera un problema lleva a otro un tercer pese que acabó con esto hace tantos años pues diseñé un ejercicio de entrada y salida dentro de Bielsa y claro pues en el de aquí no es más española en el de allá no va a procesar una diferencia impresionante entonces son cosas que chocan porque están a tres kilómetros o dos kilómetros que poco está ahí allí ¿en qué consistía la diferencia? ¿en qué consistía la diferencia? pues en mucho más aceleración sísmica ¿aquí que allí? en Francia que en España está más restrictivo en Francia mucho más mucho más se producen más terremotos de la vertiente francesa que de la vertiente española en el Pirineo ¿eh? o no más en las cosas que yo creo que está en la baja pero se cuida mucho porque por ejemplo si nervamos bueno es que el de Bielsa es menos pero si nervamos claro ahí se lleva un control bueno porque está el laboratorio del cambrán el de partículas el de cambrán sí que lo tiene todo esto muy en cuenta ¿eh? o sea que aquí sí que se hacen las cosas cuando se quiere se hace las cosas el de cambrán sí además es que eso tiene repercusión internacional o sea allí están trabajando investigadores de fuera con grandes aparatos que para cazar el núcleo no es que te pongas y lo veas sino que tienes que dejar el instrumento allí meses a ver si tienes la inmensa suerte de que hay algún tipo de reacción o choque de partículas ¿no es? y hay cosas que se hacen otras que no se hacen de la norma sí que no se hacen sí pero ya digo la norma y se respeta la norma sí que se respeta por lo que habla por ahí si se va a cambiar pronto en una nueva edición ¿cómo? que si va a salir se ha salido ya la nueva ahora salió en el 2000 se terminó de hacer en el 2016 se ha publicado en el 2017 y yo tengo el libro ahora mismo no sé por dónde lo tengo en el despacho pero lo tengo pero de todos modos la oficial bueno la oficial sale en el boletín oficial pero aparte del boletín oficial recomiendo el libro el libro de peligrosidad sísmica que lo han hecho entre un equipo unos 20 investigadores en donde es editado por el Instituto Geográfico Nacional y ahí se tiene todo paso a paso la metodología cómo se ha aplicado los resultados o sea porque el boletín lo único que hace es recoger el número y que se respete eso lo bueno es eso entonces se dirige uno Instituto Geográfico Nacional la verdad es que es General Ibañez que ya no está en vivo pues ha salido en el BOE y está en vivo la norma está en el BOE y el libro está ya editado este año a mí me lo enviaron me lo regalaron es que a mí me gusta explicarla con anterioridad claro y ahora se va explicando pues yo recomiendo que se dirija al Instituto Geográfico Nacional ya digo la calle si no se mira ni se vea y le enviarán con mucho gusto el libro gracias no resolva yo estoy viendo la fotografía de NASA y me recuerda muchísimo muchísimo al Agarro Vico digo que es tan fácil sabemos que se va a caer no hay que hacer ninguna discusión si lo tiramos o no tiramos y además de paso llevamos a todos los jubilados allí y se ha acabado el asunto las pensiones y todo y además está como está la orillita del mar pues con lo del empuje permanente y eso que yo tengo familia en Murcia aquí de postre y eso pero si se nos quiere eliminar a lo que se llama que también el nombre se las trae clases pasivas 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 son a su padre clases pasivas bueno pues pues eso y que nos encierren en un rasco que nos da ya de la palma hay que retojar un tiempo a ver dos curiosidades una hasta que punto las condiciones iniciales de estos modelos pueden realmente perturbar el resultado me refiero en el caso de Alaska se ha colocado una serie de puntos la masa esa de los 1000 kilos no se si tendrá algo que ver con la estructura del terreno que a lo mejor si la estructura del terreno es distinto para generar más señal hay que poner más masa o siempre se puede la misma no esa es curiosidad en el caso es tan acción y lo otro por curiosidad ¿cuál es la peligrosidad sísmica de San Francisco en la aceleración? para compararlo con la de Granada van a hacer una buena idea pues en el caso de este ejemplo tan concreto se hizo era un camión en el que se llama Vibro 6 quiero decir con esto que tú puedes ir regulando el intervalo de periodos que quieres que registre tú se lo dices a la compañía hágame esto ellos hacen la señal de forma artificial descargan los mil kilos para que a pom lo dejan caer lo suben otra vez al camión se trasladan después de un rato para que haya vibración en la tierra y vuelven a hacer eso no me acuerdo qué ritmo cada noche porque la cosa es letra porque tampoco se puede ver ahí hay en esos puntos hay 30 si no recuerdo mal del orden de los 35 36 puntos de medida así que a un ritmo a lo mejor de 3 por roche o eso pues 4 lo que hace más eso es lo que y fue la misma masa con un punto por las calles y tal y pegando ese petarazo hasta ahí bien ahí se contaba ahí se contaba con el apoyo hay un apoyo es que había unas perforaciones que que ojo que eso lo digo yo es que he hecho una perforación y aquí saco el testigo y mira en esta columna este está el material aquí la velocidad sería este, este, esto digo sí aquí eso es aquí aquí y a los 200 metros y al kilómetro y medio y dices hombre eso ya no es lo mismo no es lo mismo un testigo una perforación te informa de ese punto nada más nada más y dices hombre si la cosa es homogénea si lo es si no lo es homogénea entonces eso sirve simplemente como testigo porque la medición que está junto a ese a ese testigo eso sí que la puedes contrastar y si la medición que estás haciendo coincide con lo que te da el testigo ya todo lo demás que has estado haciendo parece que la praxis la praxis es buena pero luego matemáticamente tiene lo que se llama la matriz de resolución la matriz de resolución que tiene que tener forma diagonal y te da la matriz de resolución te indica te indica hasta qué profundidad los resultados son fiables te lo indica pero eso matemáticamente de forma que no hay de hecho hay que sacarla la matriz de resolución hay que ponerla o sea si uno en un informe o en un trabajo de investigación no da la matriz de resolución no vale para nada hay que ponerla porque es donde te indica dónde son fiables los resultados o sea eso está su problema matemático muy aclarado en cuanto a la matriz no te digo nada pues 3G es lo que sería mucho pero estamos cerca de G eso sería mucho y es una barbaridad barbaridad ya las décimas de G provocan microfacturas algunas veces y ya digo la verdad es 0,25 G eso es un cuarto es el caso más pero además muy localizado junto a la capital en la capital vamos y es el ejemplo más de mayor relieve junto con Murcia que no le han dado a que es prácticamente igual si no es 2,4 seríamos 3 o sea que es eso ¿sí? no como estamos haciendo un método de inversión que es además es local si tú pones lo que te da la gana eso no converge en la vida es decir pero es lo que él te dice la matriz de resolución te está diciendo que no va a llegar a ningún lado no hay falta que esperes es que tú planteas tú planteas un modelo inicial para invertir el modelo no sé cuál es voy a plantear este te vas a dar algún tipo de informe etcétera e incluso incluso en el mar muerto como no teníamos ni idea nadie tenía ni idea de qué informes o datos previos había se pone un modelo palo o sea todo es decir velocidad constante en toda la profundidad pero ojo con una picardía se pone el modelo y se dice una capa de aquí a aquí otra capa de aquí a aquí otra capa de aquí a aquí otra capa de aquí a aquí así eso sí todas con la misma velocidad el modelo el modelo palo luego el programa para buscar la convergencia tira moviendo las capitas a la derecha al izquierda clic clic buscando el modelo y venga hasta que converge converge rápido no creas convergen pocos pasos y clic 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 y al final converge entonces ya te da el modelo final que es distinto del modelo inicial pero converge hay que tener en cuenta qué espesor de capa qué espesor de capa hay que poner porque hay otro estudio para que porque claro tienes que combinar la geometría tienes que combinar con la física y la física es los dos extremos la frecuencia más corta y la frecuencia más larga más grande o sea o el periodo más corto o el periodo más largo porque si no no serás capaz de ver nada un periodo largo capitas de eso se las va a tragar no las va a ver ahí la resolución que se obtuvo fue de medio metro de forma que se podía hablar de metro no miento de metro de metro en metro es decir que decir algo a los 16 metros si decías algo a los 17 era fiable si decías algo a los 18 lo que no podía decir nada era a los 17,50 no sabes no hay resolución pero un metro ya es bastante en ese caso eso es otro problema que no lo he querido poner aquí pero eso hay que hay que aquilatarlo muy bien muy bien sobre todo sobre todo antes de iniciar esto que estoy contando es cuando ya o hacía un test de examen esto caía siempre porque la gente va y a veces está manejando cosas en lugar de pensar o sea con una onda larga tú no puedes intentar buscar el detalle de estas butacas porque a la onda larga esto le parece todo lo mismo hay que llevar o por ejemplo separación de dos estaciones en la península ibérica y dice ¿cuánto van estas ondas? las ondas largas de 100 segundos de periodo van 4 segundos número rondos pues 4% 400 estamos hablando de un periodo de de una longitud de onda de ponle 380 kilómetros o no hacerlo exacto 380 ojo las estaciones con las que estás midiendo porque si se tragan el periodo entero es que ni lo ven ojo que hay que tienes que ser varios periodos ahí para que la física te dé información esto a veces se pierde sí hay gente que se ve que los instrumentos lo hacen todo y no hay que hay que pensar antes lo que se va a hacer pero eso lo decía el tipo me parece que se lo escuché una vez que fue rector de esta universidad Casas me parece que se lo escuché a él que decía y si no era Casas pues no sé alguno de la de la quinta de aquella lo primero lo primero o no hay enlace lo primero lo primero que hay que saber es ¿qué problema quiere resolver uno? delimitar el problema lo voy a hablar y voy a delimitarlo por el cabo eso es esencial para llevar a cabo el trabajo el trabajo práctico de investigación pura eso es esencial ¿hay alguna pregunta más? sí una más un comentario que es casi al máximo no sé si a mí incluso te lo esperaba todo este movimiento que ha habido en México que hablan de varios miles de terremotos con réplicas por encima de los 4 y 5 de Richter ¿eso es previsible que haya algo más catastrófico o es una cosa que se asienta? no, no ahí van a sufrir eso y van a seguir sufriendo en los años venideros es que da la sensación ¿verdad? y con un efecto añadido si a veces se enseñan fotografías alguna vez se ve fijaros en eso que es muy bonito porque ahí en México sucede esto se ve el mismo terremoto para todos y ves ahí la calle o la avenida y ves un terremoto inclinado una casa inclinada la otra así coño una quieta y la otra inclinada y dice anda tiene efectos de sitio efectos de sitio es decir que el terreno no es lo mismo lateralmente conforme te vas desplazando no es lo mismo de tal forma que la vibración lo que hace que en un terreno que tiene más agua más agua en los intersticios de la roca tiene más agua desde el grano de roca al moverlo es como mueves algo y baja la baja la parte sólida el grano y se queda el agua arriba claro y entonces colapsa aquello y allí donde no se da eso el edificio sigue en pie milagrosamente eso se da o sea México es uno de los sitios donde uno de los lugares donde tiene que es muy conocido los llamados efectos de sitio eso se realiza con los registros analizando por furia y viendo el pico con las frecuencias hay que ver qué frecuencia responde cuál es la amplitud y cuáles son las frecuencias perjudiciales para se hace esto pero eso es de efe pero por ejemplo en las pueblas de Zaragoza no es el caso no y sin embargo lo que pasa es que también México el desorden constructivo es monumental tú ves también una casa que está bien construida que se queda entera y otra de al lado incluso más moderna que ha caído pero vamos de cuajo aquí se ha hecho un estudio más de uno pero el último ha sido el más reciente que yo sé lo sé porque desde hace meses me parece como no está publicado hasta el punto porque yo si lo referí de eso es uno que se ha hecho para Melilla que Melilla tiene edificios muy antiguos claro tiene edificios muy antiguos y distritos unos más antiguos que otros y ahí sí que hacía falta y entonces ahí se ve claramente dónde está la mayor o menor peligrosidad de un distrito frente a otro que en Melilla esto se ha hecho y se han analizado efectos de sitio frecuencias donde resuena el terreno que es lo que puede ocurrir claro muy bien pues muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.